Fíjate, hablamos de comida y hablamos también de caca. Sí, una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Con humor, porque el ayuntamiento ha dicho que en poco tiempo va a solucionar este problema, ¿no? Sí, ha dicho que en las próximas semanas, a ver si no va a llover mucho en los próximos días, y esta escena pues no se vuelve a repetir. Claro, ¿qué pasa cuando salen esas aguas fecales? Es porque sube mucho el agua, bueno, pues se colapsa un poco, un poco no, bastante, lo que es el alcantarillado y salen todas esas aguas fecales. Claro, tienen incluso que cambiar lo que es el chinarro de lo que es el patio, ¿no? Recreo, así. Claro, imagínate los niños que cogen eso, se lo llevan a la boca y demás, o sea, infecciones, enfermedades y demás, o sea, que tienen que cambiar el chinarro, que les cuesta muchísimo dinero, aparte de los malos olores. La última vez que les pasó esto, nos contaba la directora esta mañana, nuestro compañero José Francisco Bayona, bueno, pues fue en pleno mes de junio. Yo no sé, Encarna, si tú te haces una idea. Con el calor que haces. Entonces, efectivamente, en junio, ¿cómo se presentó allí la mañana? Bueno, pues una situación totalmente dantesca, escuchen. Es que cuando llove torrencialmente, las aguas salen por esa alcantarilla y por esa alcantarilla que vemos allí, aguas fecales inundan todo el patio del colegio, el chinarro, esa zona de allí, y ha llegado a veces incluso hasta la pista con residuos de heces, compresas, pañales, toallitas y todo lo que la gente inadecuadamente hace en el cuarto de baño y echa en el cuarto de baño. Y claro, pues el problema es que se huele muy mal, que ha habido que cambiar este chinarro, que cuesta muy caro cambiar el chinarro varias veces, porque los chiquillos cogen las piedras, se las llevan a la boca y el olor es horrible. La última vez que pasó esto fue en junio, fue en junio con las lluvias que hubo en ese momento y claro, hacía muchísimo calor. Los días siguientes aquí no había que respirar. Paco es una persona muy amable y muy diligente, entonces en cuanto se le mandaron los vídeos, la limpiadora le mandó los vídeos de todo lo que estaba aquí cayendo, pues se le dijo, aquí no se va a poder dar clase mañana. Y él pues avisó para que a las seis de la mañana vinieran equipos del Ayuntamiento de Murcia para, con máquinas destas que llevan escoba, barrieran toda la parte de las aguas fecales. Y es verdad que lo que hicieron fue trasladado al chinarro, pero bueno, al chinarro era más fácil, pusimos vallas de contención para que los chiquillos no pudieran ir. Y luego nuestro conserje pues estuvo limpiando todo eso, pero en cualquier caso el olor era nausabundo y no se podía estar en el centro, aunque repito, Paco cumplió con lo que nos había prometido y por lo menos la zona de la entrada ya se podía pasar. Porque si no, no sé si se hubiera podido dar clase, porque uno no puede entrar todos los niños pisando heces y entrar a las clases. Ahora, entendemos que Paco es el conserje, que tiene todo limpio, pero este problema se tiene que solucionar de raíz, no a posteriori. Claro, y además 10 años, imagínate, que es verdad que decíamos que no llueve mucho, pero cuando llueve así torrecionalmente, que desgraciadamente en los últimos años hemos tenido muchos episodios así, pues es cuando se ha llenado y ya cuando se ha hecho más frecuente, oye, es que esto necesitamos una solución que es aparentemente sencilla. Ya han dicho desde el consistorio cuál es esa solución, porque han ido técnicos del ayuntamiento, bueno, pues para ver cómo se puede solucionar y simplemente ampliar la arqueta y una válvula antirretorno, me lo he apuntado porque yo la verdad es que esto no sé lo que significa, pero los técnicos lo tienen súper claro, solamente con eso se solucionaría este problema que les trae de cabeza. El alcantarillado está más alto en la calle, aquí lo tenemos más bajo y entonces entra, cuando llueve torrecionalmente, entra todas las aguas fecales e inunda todo absolutamente el patio. La solución sería, creemos que sería fácil, por nuestra experiencia, y es poner una válvula antirretorno en la parte estéreo y entonces cuando sube el agua, pues evitaría entrar aquí a nuestro colegio. ¿Esa solución la habéis pensado vosotros o ha habido algún técnico que os haya asesorado? Ha venido técnico de la concejalía y entonces nos han asesorado. Si tú ponéis una válvula antirretorno, pues aunque suba el nivel, pues impide que entre a nuestro centro. La situación que vivís cuando se produce eso, tanto para vosotros como sobre todo para los niños que vienen al colegio, es muy desagradable. Claro, imagínate aparecer aquí una mañana o una tarde cuando llueve de esa manera y encontrarte todo el patio lleno de aguas fecales, toallitas, heces, compresas, es decir, imagínate todo lo que hay en el alcantarillado. El proyecto ya está aprobado en la concejalía, han venido técnicos, lo han supervisado, ha venido también una técnica del ayuntamiento y le ha dicho efectivamente lo que te estoy comentando, que la solución sería ampliar la arqueta, hay que ampliarla para que tenga más capacidad y entonces poner aquí fuera una válvula antirretorno. Han venido y lo han visto y está ya en proceso. Bueno, ya que estábamos allí, cosa que lo agradecían mucho, nos han contado que no solo este, que ya es grave, es el problema que tienen estos días, sino algo que tiene que ver con el arbolado. Claro, tienen un arbolado que ellos agradecen muchísimo porque les da muchísima sombra, pero también aún que otro quebradero de cabeza, porque es cierto que el año pasado no podaron ningún colegio, no solo este, sino ninguno. ¿Y qué pasa con las moreras, por ejemplo? Pues que dan esa sombra estupenda, pero también sueltan muchísimos frutos. Esto supone que cada vez que tienen que hacer uso de la zona exterior, pues tengan que andar limpiando esas moras para poder hacer uso de las instalaciones exteriores. Y luego también hay ramas que han crecido tanto que están tocando literalmente esos cables de electricidad y eso ya es mucho más peligroso. Tenemos muchas moreras, eso nos proporciona mucha sombra, es verdad, pero también es verdad que nos proporciona también muchas hojas en otoño. Tenemos ahí los branchichitos que crecen muchísimo y esos de ahí al fondo, las ramas están ya tocando los cables de la electricidad y lo hemos denunciado también que está peligroso porque estos árboles, como este de acá, se caen, se caen las ramas muy fácilmente. De hecho, muchas veces hemos tenido que poner aquí, hemos tenido que poner un vallado porque las ramas se han caído encima de los bancos. Exactamente. Y el tema de la electricidad sí que es peligroso y eso lo han visto. Entonces nos dijeron que el año pasado no podaron, no sabemos, no podaron ningún centro. O sea, no es el mío, es que no podaron ninguno. Nos provocó mucha suciedad porque las moreras caen sobre toda la parte de la entrada, las mesas que tenemos ahí, los juegos, no se podían usar, los chiquillos no podían jugar porque estaba todo lleno de moras, había que limpiarlo 20 veces al día si queríamos que se pudiera medio usar y bueno, casualmente coincidió con el episodio de las aguas fecales y al venir la máquina por lo menos nos limpió la parte de aquí que estaba sucia con las moreras. Pero sí que es verdad que no entiendo por qué no se poda todos los años como se hacía siempre. Siempre se ha podado en los árboles, siempre han dado un buen corte a las moreras, al branchillo lo han dejado pelado, porque realmente es peligroso.